Buenos días a todos, alumnos, alumnas. Vamos a iniciar este acto dando la bienvenida a los que a partir de ahora van a ser esas caras que vais a ver día a día, que son todos vuestros profesores y profesoras. Cuando pasen los 13 meses les aplaudiréis con más fuerza, ya veréis. Son buena gente, son buena gente. Y ahora a continuación vamos a recibir a las autoridades académicas que van a presidir la mesa y las personas que se os van a dirigir a vosotros en la mañana de hoy. Aplausos No es el juego de la silla ni nada de eso, es el directo. Bueno, nos sentamos para iniciar el acto. Buenos días a todos de nuevo, como he dicho. Don Antonio Grepi, don Álvaro Gutiérrez, don Enrique Castelló, don Pablo Martínez Echeverría, director general, profesores, alumnos. Buenos días a todos y como sabéis hoy es un gran día, es el día de vuestra bienvenida y por ello os damos una calurosa bienvenida, valga la redundancia, porque hoy esta palabra tiene mucho efecto, mucha fuerza. A todos los que venís de tan lejos, especialmente, quiero ver Colombia, por ejemplo, México, Venezuela, Ecuador, Perú, Dominicana, tenemos hasta de Rusia, muy bien, y del Líbano, de un montón de países. Bienvenidos a Madrid, bienvenidos a este espectacular sitio, como es la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y bienvenidos a la que desde ahora y hasta dentro de un año será vuestra casa. Bienvenidos a EUD Business School. Algunos ya me conocéis porque he sido la persona que os ha asesorado para estar hoy aquí. Mi nombre es Alfredo Rincón, soy asesor académico de EUD y me dirijo a vosotros en representación de todos esos compañeros y compañeras que os han guiado hasta elegirnos como la que seguro será la mejor opción. Agradeciendo la confianza que habéis depositado en nuestra institución. Y quiero empezar, como digo, agradeciendo, ya que hasta ahora sois vosotros los que habéis invertido vuestros esfuerzos, habéis implicado a vuestra familia, a la que dejáis atrás este año, para seguir creciendo como personas y como profesionales. Desde este momento os hago partícipes de este eslogan que oiréis el día de vuestra graduación, dentro de trece meses exactamente. EUD somos todos. Somos una gran familia de la que vosotros ya sois parte. Queremos que os impliquéis con toda vuestra energía, confiando en que sin duda esta será una de las mejores experiencias de vuestra vida. Porque el futuro se construye día a día, con esfuerzo, y comprobaréis que esto siempre se traduce en resultados. Todos estáis aquí para mejorar y desde UDE pondremos todos los medios a nuestro alcance para que así sea. Seremos el vehículo para que alcancéis esas metas que seguro todos os habéis propuesto. No solo sois una de las promociones más numerosas, sino una de las más preparadas, sin duda alguna. Algunos os convertiréis en la primera promoción de egresados de los nuevos programas presenciales, como el de marketing digital, que arranca en esta convocatoria, con mucho futuro, o como el de desarrollo directivo y líder coach. Por mi parte, solo os pido una cosa. Disfrutar de la experiencia, sentiros parte de esta gran familia que es UDE, en donde siempre encontraréis el apoyo que necesitáis para seguir creciendo. Ayer recibíamos un correo de un alumno que, como vosotros, vino hace un año a vivir la experiencia y su naturalidad, me encantó y aprovecho que hoy estáis en el mismo lugar que él hace un año para que esto os sirva de mensaje positivo. Y decía así, buenos días estimados, uno por uno van terminando este máster defendiendo su trabajo final, ¿quién diría que se iba a pasar tan rápido el tiempo? Lo bueno es que lo hemos disfrutado mucho y, sobre todo, hemos aprendido y nos hemos capacitado en lo que esperábamos. Cada uno de ustedes ha hecho una labor muy importante para poder hacer esta experiencia un poco más agradable y completa. Sin esperar a que pase el último grupo, les quiero agradecer de corazón todas sus atenciones, palabras, consejos, regaños, risas, retroalimentación, en fin, toda su aplaudible gestión y profesionalismo a lo largo de este año. Nos han hecho sentir en casa, muy lejos de casa, y sabemos que contamos con ustedes en el futuro. Algunos nos quedamos por acá y tal vez nos seguiremos viendo, otros parten, pero en nuestro corazón queda la amistad de cada uno que amablemente nos han brindado. Les deseo muchos éxitos y bendiciones en sus labores y personalmente me pongo a la disposición para lo que necesiten. Será un gusto poder regresarles la atención que me han brindado a mí y a mi curso. Y acaba con una frase que quiero que memoricéis. La educación no cambia el mundo, cambia a las personas que van a cambiar el mundo. Pido un fuerte aplauso para este alumno, que se llama Diego Arrué. Y eso es un poco lo que quiero que sintáis y que cuando nos volvamos a ver, que nos seguiremos viendo este año, pero en la graduación, pues tengáis esas mismas sensaciones. Así que no me extiendo nada más, queridos alumnos, bienvenidos a vuestro nuevo presente y mejor futuro. Bienvenidos a EU de Business School. A continuación, en primer lugar, se va a dirigir a vosotros una de las personas que más vais a sufrir, y lo digo así, durante este año. Lo digo en el mejor de los sentidos, por supuesto, porque es como el entrenador jefe, el que se preocupa de que el nivel académico que vais a adquirir esté a la altura de vuestras expectativas. Es una persona exigente, pero a la vez cercana. Ha desarrollado en este tiempo una mejora constante del servicio a los alumnos. Él desarrolló su carrera en la Universidad Complutense y la Sorbona de París. Se doctoró en Relaciones Internacionales e hizo diferentes máster. Su enfoque profesional siempre estuvo dividido en el ámbito internacional, el sanitario y la formación, desarrollando labores de consultoría estratégica. Tiene la palabra el director académico de EU de, don Álvaro Gutiérrez. Un aplauso. Buenos días. Don Pablo Martínez Echeverría, director general de EU de Business School. Don Enrique Castelló, catedrático de Economía de la Empresa, por la Universidad Complutense de Madrid y consejero académico de EU de Business School. Don Antonio Grepi, marketing manager videogames en Warner Bros. Interactive Entertainment y profesor del Máster de Marketing Digital, don Alfredo Rincón. Personal de EU de, directores de los másters, profesores, alumnos, amigos. Hoy es un día muy emocionante para todos, para vosotros y para nosotros. Hoy comienza un nuevo proyecto, tanto académico como personal, para vosotros y para nosotros. Hoy comienza la promoción de marzo 2017. Y ya solo diciéndolo, es algo que emociona y que llega directamente al corazón de todos los que participamos en este proyecto. Y quiero empezar diciéndoos quién es EU de Business School. Somos una escuela de negocios que desarrollamos los perfiles personales y profesionales de nuestros alumnos, desarrollándolos con todas las capacidades que tienen, incluso con algunas que no sabían que tenían. Vamos a trabajar con vosotros toda la escuela. Y cuando digo toda la escuela, no me refiero solo a aquellas partes de la escuela que sí vais a conocer. Hay departamentos que trabajan día a día, que se esfuerzan en mejorar continuamente el servicio que os prestamos y que suelen pasar desapercibidos. Estoy hablando del departamento de calidad, el departamento jurídico, servicios generales, el departamento de antiguos alumnos, el departamento de marketing, el departamento de los asesores académicos. También tenemos otros departamentos que sí van a estar más presentes en vuestro día a día y que es necesario que os presente. Tenemos al departamento de atención al alumno, dirigido por don Óscar Zapero. Vais a tener la suerte de contar con él y con su equipo en todo el desarrollo cotidiano de vuestra vida en EUDE, centrado en el servicio al alumno y centrado en hacer que vuestra estancia aquí sea una auténtica experiencia. Contáis con un departamento que os pido, por favor, que aprovechéis porque tenéis una enorme suerte. Igual que tenéis la suerte de tener un departamento de orientación profesional dirigido por Carmen Muñoz, entusiasta, minuciosa y que se va a desvivir porque vosotros consigáis hacer realidad vuestros deseos laborales y vuestro perfil profesional. Y, por supuesto, está el departamento académico al que yo tengo el honor de dirigir. Un departamento académico que está formado por María Jesús Martínez y Estefanía Gómez, que son las personas responsables de que la administración académica sea perfecta y que sea lo que vosotros necesitáis en cada momento. Por supuesto, tenemos a los directores de los másters, directores que si les vierais desde aquí veríais cómo tienen ese brillo en los ojos también de esa emoción mezclada con la vocación que todos ellos tienen por la formación, tanto como profesores, como docentes, también como profesionales de primer nivel. Esa expectativa que tenemos todos de ver hasta dónde podemos llegar juntos, cómo podemos construir esas carreras profesionales que comienzan hoy. Tenemos al director del MBA, don Juan Díaz del Río, el director del Máster en Dirección de Recursos Humanos, perdón, don Paolo Lombardo, tenemos a la directora del Máster de Marketing y Dirección Comercial, Laura Monteagudo, al director del Máster de Comercio Internacional, don José Manuel Muñoz, no han podido venir las directoras del Máster de Desarrollo Directivo y Leader Coach, que son Dione Beltrao y Teresa Náfria, y tenemos también al director del Máster de Marketing Digital, don Carlos Viera. Todos ellos, que sepáis que son las figuras de referencia en cada uno de vuestros másters, ellos os van a hacer un seguimiento constante como grupo y como individuos, van a estar dedicados, como han hecho siempre, a que vuestra experiencia formativa sea lo mejor para vuestra carrera. Van a crecer con vosotros los másters y vosotros vais a hacer que los másters crezcan. Y evidentemente su labor no estaría completa si no contaran con el espectacular, y creerme que no exagero al decirlo, elenco de profesores que componen cada una de las ramas, cada una de las áreas, cada uno de los másters. Son profesionales de primer nivel, son personas completamente dedicadas a su profesión académica y su profesión como en otros ámbitos, porque todos ellos son profesionales de primer nivel y comparten con vosotros sus experiencias. Los profesores de EUDE son una suerte y son una ventaja, sin lugar a duda, competitiva que tiene EUDE. Veréis a lo largo de estos meses que vosotros habéis llegado aquí haciendo una apuesta, una apuesta por EUDE. Y esa apuesta os vamos a demostrar que no solo es la mejor que podíais haber hecho, sino que habéis acertado completamente. Y en ello vamos a dedicar estos meses. Tengo que pararme o detenerme un momento en una parte un poco más organizativa para que entendáis cómo vamos a proceder también los siguientes pasos. Cuando salgáis de este auditorio se os va a dar una bolsa con diferentes elementos y entre ellos una carpeta como esta. Nosotros la información que os damos es fundamental para vosotros y os pido que la leáis, que la entendáis, que la comprendáis y llegado el momento la podemos discutir si tenéis dudas o si tenéis algún comentario. En esa carpeta vais a tener la presentación de los diferentes departamentos que os he comentado yo. Vais a tener también un contenido normativo, como toda relación entre personas se genera en situaciones en las que hay que regular. Veréis que no es una regulación completamente constriñente, sino que simplemente son normas en las que encontraréis desde la asistencia, el proyecto fin de máster, que vais a hacer las normas de las clases, cosas básicas de convivencia común. Y vais a encontrar también una hoja con vuestros másters y las citas que vais a tener para desarrollar ese inicio tan esperado de los programas. Es decir, quien tenga el máster de marketing tiene un asignado un día donde se le va a presentar el máster, se va a desarrollar toda la parte administrativa académica y los que tengáis varios programas, tenéis dos citas para acudir a eso y tener toda la información. Queremos que tengáis toda la información para que estéis tranquilos. Sabemos que esto es una gran apuesta para vosotros y cuanta más información tengáis, más vais a estar a gusto con la decisión que habéis tomado. No os preocupéis y si no, por favor, preguntadlo. También hablando de información, os quiero presentaros, y lo presentaremos en el mes de mayo, dos aplicaciones que van a complementar esto que os estoy presentando yo. Primero, una aplicación de gestión de toda la escuela, donde veréis cada parte de la escuela, donde tendréis toda la información y donde os llegarán los avisos, y otra aplicación que será de control diario de todos los eventos que tenemos. Y esto me lleva a la última parte, y no me voy a extender tampoco mucho más, pero sí a una serie de ideas que quiero compartir con vosotros. La primera idea es que quiero que tengáis interacción, que seáis interactivos, como se suele decir, pero no interactivos solo en el mundo digital, que eso sé que no os cuesta. De hecho, os aconsejaría que aprovecharais las clases, que el teléfono móvil está muy bien, pero las clases no se van a repetir, os vais a perder un contenido de estos profesionales, y esa interactividad sí que os recomendaría que la disminuyérais un poco. Pero ¿por qué quiero que seáis interactivos? Porque tenéis que aprovechar todas las oportunidades, no ser actores pasivos, tenéis que participar. Tenéis que participar en las clases, tenéis que participar en los seminarios, tenéis que participar en las visitas a empresas, tenéis que participar en los coloquios que vamos a hacer, y tenéis que participar por vuestros compañeros. Las experiencias de las aulas no son lo mismo sino compartir vuestras ideas y vuestras opiniones en grupo. Los grupos es lo que hace fuerte la formación, porque el profesor imparte la formación, pero cómo vosotros la transformáis y la adaptáis es lo que la hace vital. Vais a trabajar en grupo, nosotros somos especialistas en el trabajo en grupo, no solo por el networking, que evidentemente es una rama fundamental, pero también por todo lo que podéis aprender unos de otros. Ya habéis visto, bueno, y hemos visto nosotros las diferentes procedencias que tenéis, diferentes enfoques en un mundo globalizado con una perspectiva de negocio. Tenéis una oportunidad única que tenéis que aprovechar con vuestros compañeros. Trabajaréis en grupo, haréis proyectos en grupo, y por favor, no os privéis de la opinión que tenéis al lado. En segundo lugar, quería animaros a que seáis receptivos al cambio que se va a operar en vosotros. Vosotros habéis venido a EUDE eligiendo o queriendo elegir un futuro y queriendo ser dueños un poco de esa perspectiva que tenéis. Ahora mismo vosotros tenéis en vuestras manos vuestra carrera profesional, cómo desarrollarla, cómo moldearla con la formación que nosotros os vamos a ofrecer. Os vamos a dar todas las herramientas y lo único que os pedimos es que no seáis pasivos al cambio, ser receptivos, evolucionar con todo lo que os vamos a enseñar. No vais a ser los mismos alumnos hoy que cuando terminemos. Bien lo decía Alfredo con el testimonio de este alumno. Y esto es fundamental que vosotros os lo planteéis como un proyecto profesional. Vuestra vida profesional comienza ahora, ese cambio por el que hemos venido todos aquí. Y finalmente, quiero deciros que disfrutéis. Quiero que disfrutéis de Madrid. Es una grandísima ciudad. Me gustaría que no disfrutérais demasiado, pero bueno, que disfrutéis. También de los viajes, que seguro que haréis. Disfrutar de vuestros compañeros, disfrutar de la escuela, disfrutar de todas las personas que todavía no sabéis, pero iréis conociendo, que estamos a vuestra disposición y que vamos a hacer de este año un año, creerme, inolvidable, tanto para vosotros como para nosotros, por compartirlo con vosotros. Finalmente, quiero daros las gracias por la apuesta que habéis hecho, por elegirnos a nosotros como escuela y por el esfuerzo que siempre sé que supone, esfuerzo económico, emocional y familiar, el hecho de tomar esta decisión que habéis tomado y creerme, ya me haréis la razón cuando descubráis que ha sido una decisión acertada. Y simplemente deciros bienvenidos a EUDE, bienvenidos a vuestra escuela y bienvenidos a vuestra casa. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. A ver, sí, sí, sí. ¿Se oye? Sí, sí. Bueno, a continuación, y como decía Descartes, daría todo lo que sé por la mitad de lo que ignoro. Y es que a continuación vamos a escuchar a una persona muy sabia, por eso es consejero académico de EUDE, además de ser una persona entrañable y un excelente profesional. Él es catedrático de Economía de la empresa de la Universidad Complutense de Madrid, miembro del patronato del Real Centro Universitario María Cristina del Escorial y consejero académico de EUDE, como os digo. Está a la vanguardia de las tendencias formativas y desde su dilatada experiencia siempre tiene útiles consejos que se traducen en una formación que se adapta a las necesidades de las empresas. Tiene la palabra el doctor don Enrique Castelló. Un aplauso. Muchas gracias, Alfredo. Y muy buenos días a todos. Bienvenidos a nuestra Escuela Europea de Dirección y Empresas EUDE Business School. Bienvenidos también a Madrid. Y me sumo a las palabras del director académico, no sin antes empezar saludando a nuestro director general, a don Álvaro Gutiérrez y al profesor invitado, don Antonio Grepi, y, cómo no, a los profesores que hoy nos acompañan y a todos ustedes, alumnos y alumnas, porque forman la comunidad universitaria en esta mañana primadial madrileña que nos acoge aquí en este marco incomparable. Después de lo que acabamos de escuchar, es difícil que uno se imagine qué se puede transmitir a un colectivo tan apasionante por las palabras de un profesor universitario. Pero miren ustedes, más que el conocimiento, es la experiencia, y eso lo hará a la edad, a la hora de transmitir algunas ideas del día a día. Pero lo hago con mucha pasión, porque ustedes vienen de distintos puntos geográficos del mundo, y hoy que tanto se habla de globalidad, la mejor muestra es la que tenemos aquí entre nosotros. Y para ello, he elegido tres palabras que luego voy a desarrollar brevemente, que son estas, sociedad, aprendizaje y persona. ¿Y qué quiero decir con esto? Pues, si se me plantea ahora con ciertos retos, como se acaba de escuchar, ¿cuáles son las nuevas tendencias de la formación de los directivos? Y, sobre todo, ¿hacia dónde va la sociedad? La sociedad global. Fíjense ustedes aquellas palabras de Malújano, la aldea global, qué realidad es hoy, a pesar de que es un término que empieza a cuestionarse. Pero, son procesos, yo creo, irreversibles. Miren ustedes, ¿por qué hablar de la sociedad? La sociedad en la que estamos todos. Y cualquier universitario, cualquier prograduado, cualquier profesor universitario, tiene que estar siempre atento al mundo que les rodea. Y en esta sociedad, que está en plena transformación y de cambio, sujeta a un nuevo orden mundial. Fíjense, por ejemplo, a nivel de la Unión Europea, el día del Brexit, nada menos que es un día en el cual se descuelga el Reino Unido de la Unión Europea. Fíjense qué reto. Pero hay que ver más las oportunidades que no las amenazas. A pesar también, si nos fijamos en el marco de Estados Unidos, en la America First. Esto está ocurriendo hoy. Y esto significa que el mundo está cambiando. Pero está cambiando, además, a una velocidad de vértigo. ¿Y esto qué requiere? Pues requiere, precisamente, competitividad y talento. es decir, que aquel que no sea capaz de adaptarse al mundo en que vive, difícilmente va a poder continuar. No solo me refiero al nivel personal, sino al nivel organizacional, a las empresas, a las instituciones, a las escuelas de negocios en las cuales nos encontramos. Y por eso, ese nuevo entorno complejo, incierto, ambiguo, realmente nos plantea muchos retos. Pero aquí nos vamos a circunscribir y no es menos al de la formación. ¿Cómo hay que estar al día? Pues miren, se habla mucho hoy del ecosistema del aprendizaje permanente. Porque la enseñanza, la formación, a pesar de su carácter generalista y especializado, al cual se tiende cada vez más, tiene que ser continua. El día a día. Todos tenemos que formarnos cada vez. Y entonces, ante estas nuevas exigencias de carácter político, legal, económico, social, tecnológico, que es ustedes que decimos nuevo entorno, bien, pero eso significa que hay una nueva economía y un nuevo management. Aunque a veces son etiquetas, porque la economía sigue siendo la misma. Las reglas son las mismas. Otra cosa son las denominaciones por las especializaciones, obviamente. Economía verde, economía digital, economía del bien común, economía colaborativa. y eso son las realidades que hoy exigen desde el punto de vista del mercado. Pero eso requiere, repito, formación, formación, formación. Y entonces, una escuela de negocios le incumbe asumir todos estos retos. Tiene que actualizarse, que es lo que está haciendo UDE con este plantel de profesores y con esta materia prima que son ustedes. Y en ese binomio, profesor-alumno, pues lógicamente, la escuela de negocios en la cual nos encontramos, en la cual somos todos, esa familia ya de UDE, pues tiene un compromiso que es cada vez mejor formación en el ámbito profesional como personal. Es decir, la formación integral de la persona. En las dos últimas décadas, más de 50.000 antiguos alumnos avalan nuestros másters. Creo que es un dato muy revelador. Y también, lógicamente, las acreditaciones de las distintas firmas que nos avalan con los rankings de nuestro posicionamiento internacional. Pero esto es fruto de que intentamos estimular el diálogo de forma abierta y permanente. Relación profesor-alumno, sobre todo, ustedes que son presenciales, sin olvidar, obviamente, los otros formatos como el online y el blended. Y también la orientación profesional. ¿Por qué? Porque contamos con un buen aliado que son las empresas. Y esto es muy importante. Y es tan importante que, precisamente, EUDE lo que intenta es adaptarse a las nuevas tendencias. Me explico. La transformación digital, el emprendimiento, la empleabilidad, la transversalidad, la globalidad, etcétera. Y, además, lo que tratamos en nuestra escuela es adaptándonos al cambio e invitando a todos ustedes a que, por favor, lean historias de éxito para poder dirigir con éxito. Buscamos resultados académicos, es decir, su background, su currículum vite, que cada vez sea mejor. Pero teniendo en cuenta que, además de los conocimientos, las organizaciones, lo que hoy piden son nuevos perfiles profesionales. Esto se repite hasta la saciedad. Capacidades, habilidades, destrezas. Optimizar la empleabilidad. Es decir, hoy, por ejemplo, cuando hablamos de generación de la crisis, que son ustedes, que son los millennials, busquen oportunidades. Hay que tener capacidad de adaptación. Aprovechen el tiempo, porque, además, hay nuevas formas de trabajo. Ya decir trabajo para toda la vida, eso ya no se da. Incluso hoy, en el ecosistema digital, estamos hablando de teletrabajo, del smart worker, del co-working, etcétera, etcétera. Por lo tanto, por favor, procuren desarrollar los valores humanos, también, además de los profesionales. Por otro lado, estoy, obviamente, ya haciendo referencia a la segunda idea del aprendizaje. EUDE está comprometida con la formación de directivos. Cada vez intenta que esa formación sea mejor, pero para eso hace falta que ustedes también colaboren. y dentro del reto de actualización de EUDE, hemos, precisamente, puesto en marcha antes de ayer nuevas estructuras. Por ejemplo, bajo el epígrafe EUDE Global, estamos hablando de un instituto de finanzas éticas irresponsables, porque EUDE entiende que ante el debate moral que se ha abierto con la crisis financiera, tenemos que profundizar estudiando las relaciones entre lo que son las finanzas, lo que es el capitalismo y lo que es la sociedad. También, un foro euroamericano de sostenibilidad, innovación tecnológica y emprendimiento. Como ustedes ven, lo que digo no es en abstracto. He dicho tendencias de EUDE, pero que están ya sobre la mesa. Es decir, todo el tema de la sociedad medioambiental, todo el tema de la innovación especialmente tecnológica, porque sin innovación no podemos avanzar, es la llave de futuro y sobre todo también con el ecosistema emprendedor. Y ahí se le abren a ustedes muchísimas expectativas. Además, con un carácter bidireccional entre España y los respectivos países de los que ustedes proceden. Si no, no tendría sentido hablar de globalización. Y luego, por otro lado, hay un seminario o unos encuentros específicos para ustedes que ya hemos experimentado pero que queremos continuar más. Hoy se está debatiendo qué va a suceder con el libre comercio mundial frente al proteccionismo. Y ahí hay unas nuevas áreas geográficas. ¿Cuáles van a ser los nuevos polos de crecimiento del mundo? Entonces, se trata de estudiar esas relaciones utilizando como punto de referencia la Alianza del Pacífico constituida en 2013 a través de una cumbre empresarial con la Unión Europea. Chile, Perú, México, Colombia y otros más que se pueden unir. Toda la problemática es que se avecina sobre el mercado asiático y reconfigurar el mapa político del comercio mundial. Bien, esos son retos. Es un plus. Es un valor añadido que UDEL les ofrece a ustedes para conocer no solamente los programas formativos sino todo aquello que se viene a unir a esa formación educativa con experiencias reales del mundo de los negocios a vida cuenta de que también está cambiando el entorno del negocio y para que ustedes sean cada vez mejores profesionales sin olvidar que primero ser mejor persona. Pues bien, ante estas reflexiones y ya voy concluyendo porque no me quiero extender más el tema que antes les decía del desarrollo profesional. Y ese desarrollo profesional trasladado a la vida de cada uno de nosotros tiene como norte tres interrogantes. Por ejemplo, ¿quiénes somos? Pues ante eso aplíquense ustedes que la base es la voluntad. Querer hacer las cosas. Querer hacer las cosas. Una cosa son las actitudes y otra son las aptitudes. Por lo tanto, cultivar la voluntad que es la joya de la corona de la conducta. Otra pregunta que podríamos plantearnos ¿qué estamos haciendo? Pues bien, el trabajo y la cultura son las que marcan nuestra biografía. biografía. Y tercero, ¿con quién las relaciones? La amistad. Esa amistad verdadera es un bálsamo con muchas heridas pero que abre notorias esperanzas. Porque ustedes van no solo a convivir sino a compartir. Y todo esto, como ven ustedes, son valores que desde UDA intentamos transmitir. Valores y principios de nuestra institución y que cada vez hay que fortalecer más ante las adversidades del entorno. Por lo tanto, y concluyo, EUDE Global EUDE todos son partes que suman buscamos sinergias que no inercias es una institución es una escuela y me viene a la idea a nuestro Ortega y Gasset que se transforma y a la vez transforma la sociedad. ¿Y qué hace falta para ello? Pues ven ustedes, trabajo, esfuerzo, colaboración, ilusión y apoyo mutuo. Pues bien, reitero mi bienvenida que ustedes pasen un año de estudio pero también de esparcimiento que aprovechen la dimensión cultural de nuestra geografía empezando por Madrid por el kilómetro cero que está aquí al lado, la Puerta del Sol y que a través del día a día, de los contactos, de las relaciones, del networking, etcétera. Pues espero felicitarles el día que se gradúen porque tanto hoy como mañana pues será un gran día. Muchas gracias. Muchas gracias. A continuación os va a dirigir lo que denominamos Masterclass de nuestro ponente invitado. Es don Antonio Grepi, es Marketing Manager de la Warner Bros. Cuenta con más de 20 años de experiencia a sus espaldas en la industria del videojuego. tiene un máster en dirección de marketing, es experto en desarrollo de negocios, activación y comunicación de marca para proyectos nacionales e internacionales. Además, es especialista en comportamientos del consumidor, nuevos medios de comunicación, mix de marketing, etcétera, etcétera, etcétera. Con todos ustedes, Antonio Grepi. Hola a todos. Para mí es un gran honor y una gran responsabilidad estar representando a los profesores porque al final vamos a ser los que estemos más cercanos a vosotros. Vamos a estar todos cerca, sobre todo, ya lo he dicho antes, pero al final los que vamos a impartir las clases y los que os vamos a contar, a desarrollar, a explicar, y hacer que vosotros mismos os expreséis dentro de los cursos somos los profesores. Como os decía, para mí es un gran honor. Decía el compañero 20 años, ya el otro día cumplí 25 años en el sector del entretenimiento, ya me estoy haciendo muy mayor, pero cuando Carlos me contó esta aventura, porque además voy a ser profesor en el Master en el Marketing Digital, que es un máster nuevo para EUDE, cuando Carlos me contó la aventura y dije me apetece mucho, me apetece llegar a los alumnos y contarles nuestra experiencia. Yo hace 11 años estaba en vuestro sitio ahí, empecé mi máster en Dirección de Marketing y estaba como vosotros diciendo ¿qué haré con mi vida? ¿qué voy a hacer? ¿qué es esto? ¿aprenderé algo? ¿no aprenderé? ¿dónde habré metido mi dinero? Esa es la pregunta que nos hacemos todos al empezar un máster. Y sin embargo, como decían bien antes, me abrió la cabeza, me abrió al mundo, conocí mucha gente con la que sigo manteniendo contacto y haciendo negocios y por eso es muy importante formarse, como decían antes por aquí. La formación continua es muy importante. Como decían, el entorno es cambiante y las cosas que, por ejemplo, yo aprendí en mi máster hace 11 años, hay cosas que ya no existen, hay cosas que ya que se utilizan. Un ejemplo es todas las herramientas de redes sociales. Facebook existía hace 10 años, pero cada vez se usa menos. Ahora se usan otras herramientas tipo Snapchat o se usa Twitter, pero cada vez se usa menos porque se está pasando Instagram. Es una cosa que hay que aprender, que es utilizar todas las herramientas que se ponen a nuestra disposición y utilizarlas para llegar a la gente, para llegar en vuestras responsabilidades, en vuestros trabajos, poder utilizarlos eficazos. Hoy ya no basta con formarse en una determinada profesión, hay que aprender de todo. Hoy en día, lo estábamos hablando antes ahí detrás, hoy en día somos hombres orquesta, hacemos todo lo que nos pide la empresa. Yo empecé hace 25 años en revistas de videojuegos, llegué a dirigir revistas de videojuegos, la prensa, mirad ahora, ya casi no existe, de 25 revistas que había hace 25 años en el mercado español quedan 5 y las pobres sobreviven como pueden, porque se está evolucionando hacia otros medios de comunicación. Después pasé a la traducción, era el coordinador y el jefe de traducción y testeo en Nintendo, trabajé en Japón, trabajé en Alemania, me diréis ¿para qué este señor por qué me cuenta estas cosas? Pues os lo cuento para que veáis que el mundo, como bien han dicho antes, está globalizado. Hoy estás trabajando en España, mañana estás trabajando en Colombia, el otro estás trabajando en Finlandia. Hay que adaptarse, hay que estar muy preparado, no solo en lo que son los másteres, también es muy importante y me gusta la oferta educativa que tiene UD en idiomas, porque es muy importante también formarse en idiomas. Hay que poder desarrollar tu trabajo en cualquier lugar, en cualquier país, en todo el globo terráqueo, porque además es lo que piden las empresas. Cuando a mí me hicieron hace diez años la entrevista en Warner Brothers, lo primero que me hicieron fue tres entrevistas en inglés. Dices, vale, si no estás preparado, si tu nivel de inglés no es el suficiente, no entras en una multinacional. Entonces, tened en cuenta que no suele formarse en lo que es conocimientos, también en idiomas, es muy importante, porque os va a servir para vuestro desarrollo laboral. En el caso del marketing digital, que es donde yo voy a impartir clases, lo que os decía hace un momentito, hay cosas que ya no existen, hay cosas que se inventan nuevas, tenéis que estar al día en todo. Sois millennials, como decían antes, estáis al día en todas las aplicaciones, en todas las redes sociales, pero cada día salen cosas nuevas e incluso, como también decían, podéis ser emprendedores, podéis crear una aplicación que sirva para que la gente se comunique. Y es muy importante que conozcáis todas, que sepáis qué alcance pueden tener y hasta dónde podéis desarrollar vuestro trabajo con ellas. Que no os asuste conocer cosas nuevas. Tengo claro que no os asusta, os habéis venido a España a hacer un máster, lejos de vuestros países, pero es hoy en día, lo que os digo, es lo que funciona y lo que demandan las empresas. Y por eso es muy importante que lo tengáis muy en cuenta. Como masterclass, la verdad es que tenemos poco tiempo, no puedo daros una clase completa, que eso ya lo tendréis durante todo el año en el curso, pero sí, por ejemplo, os voy a hablar de los dos módulos que yo voy a dar en el máster de marketing digital. Uno es plan de marketing y el otro es gaming y video marketing. El plan de marketing digital cada día es más importante, pero no hay que olvidar el plan de marketing normal de la empresa. Como os decía, todo evoluciona, hay nuevas herramientas para comunicar, pero tenemos que consensuar con el plan general de la empresa. No hay que pensar solo voy a hacer un plan de marketing digital porque mi producto es digital. A lo mejor no es la función que tenemos que hacer. Lo importante, ante todo, es definir el objetivo de lo que queremos, a quién queremos llegar y cómo queremos llegar. Por supuesto, luego entrará presupuesto que tengamos a nuestra disposición, en medios, herramientas, pero lo primero que hay que preguntarse al afrontar un plan de marketing cualquiera, no solo digital, sino también uno offline, digámoslo así, es cuál es nuestro objetivo principal. Como os digo, dónde quiero llegar, a quién, cuál es mi producto, hay que tener muy claro cuál es tu producto para poder venderlo, porque en el fondo el marketing que es, es vender nuestro producto, es llegar a nuestro cliente potencial. Nuestro cliente potencial puede ser usuario final, puede ser otra empresa, puede ser el retailer que vende tu producto, por eso os digo, es súper importante que tengáis en cuenta ese plan de marketing hacia dónde queréis encaminarlo. por ejemplo, donde antes se llegaba al usuario con la televisión, con la prensa, vallas, en el punto de venta directamente con material de punto de venta o con promociones de precio, también es marketing, es street marketing, pero también es marketing la promoción de precio. Antiguamente solo se tenían esas herramientas, pero hoy en día ya tenemos otras cosas, tenemos internet, tenemos otros medios de comunicación. ¿Quién de vosotros no lleva un dispositivo móvil en el bolsillo o incluso en la muñeca? ¿Quién no lleva un Apple Watch donde recibes avisos constantes, publicidad? Hay que tener en cuenta todos esos detalles para poder realizar nuestro plan adecuadamente. Os decía lo de la televisión antes porque el consumo de televisión ha cambiado radicalmente. Los jóvenes ya no ven la televisión en directo. La televisión en directo está quedando para un público más mayor, de mayor edad o de diferente categoría social. No, simplemente es a la educación que han llegado en su día solo se veía la televisión o solo se leía el periódico. Eso está cambiando. Los jóvenes ya no ven la televisión. La gente ve televisión a la carta. ¿Quién no conoce Netflix? Que tú puedes ver la serie que quieras, la película que quieras, cuando quieras y donde quieras. Ese es el entorno en el que estamos hoy en día. No se puede pensar en no voy a invertir mi dinero en esto porque es lo más seguro. No, a lo mejor estás equivocado. Hay que invertir el dinero en donde sea adecuado para el target que quieres alcanzar. No os digo tampoco pasar todo el dinero al marketing digital. No, hay que ver qué es lo adecuado y cuál es el mix correcto de ese marketing digital con el marketing offline. Cuando digo marketing, también tenéis que tener en cuenta acciones de PR que a lo mejor no cuestan dinero. También, como os digo, lo importante es el mix y que tengáis en cuenta en todo momento qué es lo que hay. Yo lo que os voy a impartir en su momento será plan de marketing digital. Mi obligación será hablar de las herramientas de digital, pero tenéis en cuenta lo que os digo. Lo importante es la mezcla de todo para llegar al objetivo y al cliente que queremos. también es muy importante escuchar a la gente, estar al día, estar conectado mirando qué es lo que te piden tus usuarios. Hay mil canales hoy en día donde los usuarios te hacen llegar sus inquietudes. Antes había hotline telefónicas, ahora tenemos Facebook. Por ejemplo, puedes tener desde el cliente enfadado porque no le funciona un producto y que hace que la reputación de tu empresa caiga porque se dedica a llenar las redes de cualquier exabrupto cuando es posible que incluso tu producto no tenga el fallo. Pero eso hay que cuidarlo, hay que vigilarlo y hay que tener las herramientas, las personas adecuadas para que puedan contestar a esos usuarios y tenerlo en cuenta dentro de tu plan. El plan no solo puede ser voy a invertir para llegar a ellos, sino también hay que cuidarlos en el tiempo, hay que mantener a tu cliente y va a decir enganchado, no sé si es la palabra, pero tener a tu cliente a tu lado y que quiera seguir contando con tu producto. No hay que pensar en el day one que llamamos nosotros que es el día de lanzamiento del producto, sino en la vida útil de ese producto y hasta dónde queremos llegar. en el caso del plan de marketing digital la metodología que se va a hacer en el curso básicamente será repasar lo que conlleva, pero lo que yo querré en su momento de vosotros, los que estéis en el plan de marketing digital, es que trabajéis en grupo y que hagáis vuestro propio plan en clase. se harán grupos, se harán esos planes conmigo directamente para aprender cómo se realizan. No hay nada mejor que poner un ejemplo práctico, un caso real, directamente, se tiene este producto, estas características, este dinero, ¿qué haríais con ello? Y a partir de trabajar ese plan es como vais a comprender cómo realizarlos adecuadamente y cómo llegar a los diferentes tipos de cliente, usuario, compañía y demás. Eso en cuanto al plan de marketing digital. El otro módulo que voy a impartir que es el de gaming y video marketing, también es un módulo bastante amplio dentro de las herramientas y de las características que contempla. Pero, por ejemplo, hoy en día está muy de moda la gamificación o como la fundeo prefiere decir la ludificación. La fundeo es la fundación para el uso de un español correcto. Gamification viene de gamification en inglés. Sabéis que nos gusta mucho traducir las palabras del inglés cuando tenemos palabras en español que quieren decir lo mismo. Entonces, bueno, en este caso emplearemos ambas. Todo el mundo lo conoce como gamificación. Pero, bueno, voy a leeros la descripción académica de lo que es la gamificación. Es el uso de técnicas, elementos y dinámicas propias de los juegos y el ocio en actividades no recreativas con el fin de potenciar la motivación, mejorar la productividad o activar el aprendizaje. Bueno, la definición continúa mucho más larga, pero, bueno, para eso ya tenéis la Wikipedia, ya sabéis, esa fuente de conocimiento infinita. Pero, ¿por qué os leo esto? Porque la gente, por ejemplo, está muy confundida con lo que es gamificación. Yo, ahora no hay tiempo para desarrollarlo en profundidad, pero lo que sí os puedo decir es que no es la gamificación. La gamificación no es hacer un videojuego para tus clientes, que también puede serlo, ¿vale? Pero, en principio, no es eso. La gamificación no es hacer una app, pero también puede serlo. La gamificación no es me llevo a mis clientes a una gincana y para tenerles contentos. No lo es, pero también puede serlo. Claro, con este juego de palabras, ¿qué es lo que os quiero decir? Hay que ver el conjunto y hay que hacerlo correcto. Por ejemplo, un ejemplo de gamificación es los programas de puntos de las gasolineras, donde te dan premios según vas echando litros de gasolina. Otro ejemplo de gamificación es BBVA, el banco tiene un juego que se llama BBVA Game, donde va dando puntos según las operaciones que haces con tu banco digitalmente. Esas son formas de gamificación, pueden ser correctas o no, depende del objetivo que quieras alcanzar. Igual que lo decía antes con el plan de marketing, aquí también es muy importante qué objetivo se quiere alcanzar, dónde quieres llegar y uno de los problemas que tiene la gamificación es que no sea una pérdida de dinero. Conozco bastantes casos donde empresas ha llegado un consultor, un asesor les ha dicho tenéis que hacer una gamificación, vais a llegar a un montón de clientes y al final o han muerto de éxito porque han participado tanta gente y no tenían claro su objetivo y han perdido mucho dinero con la acción o no han llegado a las personas que querían, han llegado a un montón de usuarios pero que no eran los que ellos querían llegar, eran usuarios que se dedicaban a jugar con esa aplicación pero luego no monetizaban, es decir, no gastaban dinero, entonces hay que tener muy claro dónde se quiere llegar, cómo se quiere llegar y es una de las cosas que vamos a ver también en el módulo. Y luego como buena masterclass qué mejor que meter ahora un caso real y actual en el caso por ejemplo de videomarketing. Os digo que es tan actual porque es una cosa que hemos hecho en Warner Videojuegos hace menos de un mes precisamente y donde hemos alcanzado a más de 700.000 personas con un coste por persona de menos de dos céntimos de euro con lo cual es una acción brutal puede parecer una tontería pero os lo digo así una acción que llegas a 700.000 personas con 8.000 euros estoy bastante orgulloso de ella porque nos ha salido muy bien pero os voy a explicar en qué consiste para que entendáis mejor. Es más, ese coste de menos de dos céntimos de euro por persona está bajando porque ya no estamos invirtiendo y está subiendo el boca a boca con lo cual sigue bajando el coste porque llegamos a más gente. ¿En qué consistía? Esto era una acción global aunque se implementaba por país. Tenemos el lanzamiento de un nuevo videojuego Middle Earth Shadow of War la Tierra Media sombras de guerra basado en el universo del Señor de los Anillos que se pone a la venta el 25 de agosto. ¿Vale? Lo que se nos planteó desde desde Burbank desde nuestra central en Estados Unidos era qué hacer en el anuncio del videojuego para que la gente para que llegara al máximo número de gente con una inversión mínima y no sólo confiar porque al final las relaciones públicas los medios de videojuegos los medios que se dedican a comentar este tipo de cosas son los que son tienen un alcance pero cuando hablas de un producto más market tienes que llegar no sólo a la persona que lee una revista de videojuegos un website de videojuegos quieres llegar a todo el público. Entonces en este caso lo que se nos planteó es qué hacemos con este lanzamiento cómo lo anunciamos qué vamos a hacer con ello os puedo contar por confidencialidad sólo os puedo contar la primera parte que ya hemos implementado pero se dijo vamos a hacer un teaser como se hace en el mundo del cine un teaser donde metemos un pequeño vídeo con la historia y donde anunciamos que va a estar ese videojuego con ese teaser al final del mismo se anuncia que bueno esto fue el 27 de febrero perdonad se anuncia que el 8 de marzo se presentará un vídeo nuevo con gameplay del videojuego con 17 minutos de vídeo mostrando el videojuego en sí diréis bueno eso los aficionados a los videojuegos pues encantados además ven el juego y seguro que están enterados de que sale porque se corre la voz pero claro como os decía esto era un producto más market ¿qué es lo que queríamos hacer? queríamos llegar primero calentando con el teaser después con el otro vídeo llegar a toda esta gente ¿qué mejor que el vídeo marketing? tenemos un producto visual un producto que la gente le entra por los ojos por la calidad que tiene y entre SEM y SEO Google y YouTube y nuestras redes sociales como os digo hemos llegado a 430.000 en YouTube y a 300.000 personas en Facebook solo lo que se refiere a la campaña española ¿vale? esta misma campaña se ha replicado en todos los países donde tenemos oficina pero yo digo lo que es en España hemos llegado a más de 700.000 personas y por un coste muy pequeño esto es un ejemplo muy básico de lo que se puede hacer con el video marketing es un ejemplo muy básico pero real o lo que os digo conocimiento de marca de tu producto más de 700.000 personas por menos de 2 céntimos por persona de verdad que lo digo es muy barato sobre todo porque además las acciones que vamos a realizar a posteriori hasta el 25 de agosto que como os digo todavía no os puedo contar cuando demos la clase ya veremos ya no va a hacer incluso no va a hacer falta gastar ni esos 8.000 euros con una inversión a lo mejor de 1.000 2.000 euros vamos a llegar a esta misma gente tenemos activadas nuestras listas de remarketing sabemos quién ha visto el video a esas personas en su día les va a llegar el aviso el anuncio del nuevo video por ejemplo con lo cual lo que os digo la inversión una inversión pequeña se va a reducir más porque las siguientes acciones ya las tenemos estamos llegando a usuarios de redes sociales del señor de los anillos ¿por qué? porque la película es nuestra tenemos la base sabemos quiénes son los usuarios tenemos a los aficionados a los videojuegos que han jugado juegos nuestros están en nuestras bases de datos más luego la capacidad que nos da Google que nos da YouTube de llegar a más gente segmentando claramente que a quién queremos llegar si tenemos un título de más de 18 años queremos llegar a esa gente si tenemos un título para niños llegar a esos niños entonces es lo que os digo el video marketing es una herramienta muy importante en el plan de marketing digital y bueno yo creo que ya en el curso tenéis un año ahora para para empezar a absorber contenidos absorber experiencias como os decían ellos y como os decía yo hace 11 años estaba ahí en vuestro sitio me abrió la mente acabé el máster cambié de empresa porque no por el título me ficharon en la empresa nueva no sino porque yo mismo dije ¿qué hago aquí? esto tengo un mundo lleno de posibilidades tengo que cambiar y el máster me permitió eso me permitió cambiar mi mente y decir ¿por qué no hago un cambio? es el momento muy importante como os decían también antes formación continua os digo yo el máster lo hice hace 11 años pero sigo formándome porque siguen saliendo herramientas nuevas muy importante que estéis al día que estéis al día de todo lo que sale de todo lo que podéis usar a lo mejor no lo usáis en la vida en una campaña vuestra porque como os decía hay que ver a quién vais y cómo vais a ir pero sí que hay que estar en el día de saber todo lo que hay en el mercado y cómo llegar a vuestros clientes aquí lo dejo muchas gracias y bienvenidos sí sí muchas gracias don Antonio también bienvenido a esta casa y ahora nos ponemos de pie para escuchar al director general es un poco para ver que creo que el jet lag está pasando factura por algunas filas pero nos quedamos sentados bueno pues en último lugar y no menos importante sino todo lo contrario una persona que ha conseguido que nuestra escuela sea una referencia entre las escuelas de negocio de nuestro país y ahora con un posicionamiento global cada vez mucho mayor hace tan solo dos días presentábamos EU de Asia y nuestro primer máster bilingüe en relaciones internacionales él ha conseguido reunir en torno a esta institución un grupo humano de trabajadores de alumnos donde la nacionalidad es lo de menos porque nos unen nuestras raíces culturales y el objetivo es que esta comunidad sea cada vez mayor y vosotros sois un ejemplo de ello con todos vosotros nuestro director general don Pablo Martínez Echevarria muchas gracias muchas gracias Alfredo don Álvaro Guti Resoto director académico de UDE don Enrique Castelló catedrático de economía en la empresa y consejero académico de UDE don Antonio Grepe marketing manager de Warner Bros directores de los másters profesores personal de UDE alumnos y alumnas bienvenidos yo espero que este sea un año como bien se ha dicho en las distintas intervenciones un año importante pero importante no es como ella dice es importante todo el mundo lo dice este alumno que es un alumno real que llegó ayer ese mail que ha leído Alfredo pero eso dice se me ha pasado el año y no he estado consciente de las cosas no he estado en el presente de saber que estaba yo aquí en España con unos amigos con unas cosas que hay que cuidar o sea esta es la base pero para esto hay que estar muy presente y saber estar muy atento con los profesores tenemos gente muy importante que a lo mejor ahora mismo a estas horas de la mañana dice que cosas me está contando pero bueno las cosas que está contando Antonio son muy importantes para las empresas luego lo veréis esta acción de marketing que han hecho es espectacular luego la podrá explicar en clase y ver como es eso pero hay que estar muy atento y exprimir a los profesores para sacar todo el jugo vamos a estar como bien ha dicho con un método del caso como este caso que estaban comentando ese método del caso es importantísimo uno puede ir a la clase sin haberse leído el caso sin pues nada llega y a lo mejor termina como aquí a veces había una universidad que matricularon a una vaca en primero y después de cinco años terminó con el título porque iba pasando no se sabe aprobaban los exámenes pero bueno uno puede salir con ese título uno piensa que lo importante es ese título final no como bien se está diciendo lo importante no es ese título que te va a dar la entrada en unos sitios sino lo que tú estés creciendo esto lo decía en el principito pues eso que lo importante no es visible a los ojos es lo que uno se va quedando o sea qué vas a ir aprendiendo y cómo te va a venir bien para la vida todo el método del caso se van a ver casos de empresas que han ido mal y que lo que están haciendo lo que a lo mejor se impuso en la empresa era lo que la teoría mandaba entonces te dicen la empresa Hewlett Packard está yendo bien y de repente empieza a ir mal ¿qué hacemos con ella? entonces vosotros tenéis que ver los contenidos la teoría reuniros con vuestro grupo con vuestra gente y decir oye ¿qué harías tú? ¿qué haría yo? entonces es ver como en Matrix como 360 grados que distintas formas de ver uno dice no, esta forma que tengo yo de ver las cosas es la buena a lo mejor otro que está de otro país o de otra o de un ingeniero o un abogado va a dar una solución que nunca se te hubiese ocurrido pero que te abre los ojos esas mismas situaciones que se van a ver ahora en las clases os van a pasar en vuestras empresas vais a tener un problema con un tema y dice uy, esto era lo que sucedía en el caso de Hewlett Packard en vez de ir por aquí que es por donde yo dije o por aquí que es donde dijo otro compañero de la clase hay que ir por este otro lado entonces hay que estar muy atento y saber que la teoría está muy bien pero se va a repetir mucho durante el el máster o sea dice esta solución que estáis dando sería perfecta matrícula de honor en la universidad pero en la práctica hace que la empresa se vaya a pique entonces es muy importante estar atentos a esos matices y a esas cosas lo importante no es al final tener y terminar sino lo que lo que uno se ha quedado y lo que uno se va a quedar para llevar montar su empresa que no tenga esos fallos o si no es montar su empresa o sea trabajando en las empresas saber hacia donde tiene que ir que tiene que hacer como pues es igual que en los sitios hacer los experimentos con gaseosa y no en la empresa que a mí me pasó yo monté una empresa al principio nada más terminar la carrera y pues nada íbamos muy bien importábamos flores de Colombia y de Ecuador íbamos muy bien y de repente bueno empezó por una serie de cosas empezó a ir mal y todo el mundo decía no Pablo no hagas máster que todavía hasta que no tengas mucha experiencia no te va a valer el máster porque no vas a captar las ideas bueno yo lo hice después de cuatro años la empresa se fue a pique y a las dos semanas de comenzar el máster todas las experiencias o sea todo lo que nos había hecho que nos fuéramos a pique ya nos lo habían explicado y nos habían dicho por qué no había que hacerlo cómo había que hacerlo y entonces me dicen has visto pero ya has captado esas ideas y yo también he captado muchísimas otras ideas y no me han costado tanto dinero como que se vaya a pique la empresa entonces es muy importante a lo mejor dice oye no yo es que no no tengo pensado nunca abrir una empresa o trabajar pues bueno ya cada uno puede como bien se dice divertirse es muy importante divertirse no solamente las clases es muy importante que habléis unos con otros que que seáis amigos que es igual que en universidad universidad es de universal que es de poner en contacto unos con otros este no es de mi de mi máster no voy a saber nada no no es muy importante también porque a lo mejor luego te hace falta una persona para tu empresa de marketing digital o te hace falta una persona de recursos humanos es muy importante hablar no solamente para la empresa sino como amigo como experiencia de otro país tienes que abrir una delegación pues eso en Finlandia otra en Ecuador otra en Colombia entonces es importante que estéis con la gente que no no seáis competitivos o sea si seáis amigos no hay que tener 40 enemigos o 200 los que seamos sino amigos amigos que van a valer pero no solo valer sino que les tienes que aportar y muchas veces eso a la gente igual que en el método del caso las equivocaciones no tengáis miedo o sea no tengáis miedo a intervenir equivocándoos porque las equivocaciones hacen que los demás aprendan y tú vas a también aprender o sea se comete una equivocación y vas a tener que explicar por qué esa equivocación por qué lo ha cometido entonces que estemos centrados que estemos en el presente que sepamos vivir bien este año que nos divirtamos mucho y que aprendamos mucho y empecemos un tema importante y bueno bienvenidos a UDE y que queda inaugurado este marzo 2017 los masters de UDE muchísimas gracias muchas gracias bueno ¿cómo estáis? ¿estáis bien? bien pues vamos a ir concluyendo con unos avisos ya para pasar a la feria de servicio estáis identificados para que lo sepáis los que lleváis esta pegatina azul sois de los programas de marketing y dirección comercial y marketing digital os digo a la hora de interactuar ahora en la feria de servicios los que lleváis el amarillo sois MBA tanto executive como part time los que lleváis blanco sois comercio vale comercio internacional y los que vais de rojo recursos humanos y coaching eso ya lo sabíais pero los que no lo llevan no lo saben y así podéis ir interactuar mejor bueno en primer lugar de esta serie de conclusiones sabéis que tenéis que rellenar una encuesta de bienvenida que os enviamos junto a la invitación os rogaríamos que a los que no lo hayáis hecho lo hagáis porque esa encuesta es muy importante para el desarrollo de vuestras actividades en los próximos días si alguno no la ha podido descargar o no la tiene que la solicite en atención al alumno los horarios me han pedido que os los comente vale que son vuestras próximas citas ya en Arturo Soria 245 en lo que es nuestro campus los de MBA presencial tendrán que estar este jueves de 10 a 11 horas en una reunión de atención al alumno y también de MBA full time me refiero tendrán su reunión de orientación profesional el lunes de 10 a 11 de recursos humanos el jueves de 11 a 12 su reunión de atención al alumno y el lunes orientación profesional de 11 a 12 comercio internacional el jueves de 11 a 12 su reunión de atención al alumno y el lunes de 11 a 12 el lunes 3 coaching el jueves de 11 a 12 en atención al alumno y reunión de orientación profesional el lunes de 11 a 12 el executive de MBA el de fin de semana tendrán que estar este viernes de 10 a 11 horas y su reunión de orientación profesional el martes día 4 de 10 a 11 horas y por último dirección comercial y marketing el viernes también de 11 a 12 y la reunión de orientación profesional el martes de 11 a 12 también hoy no está aquí nuestra profesora de inglés perdón Silvia será la profesora de inglés presencial para los que lo tengáis y las reuniones para explicaros cómo es todo esto con Silvia será para MBA full time el miércoles 5 a las 2 de la tarde y los executive el jueves 6 a las 2 bueno pues vamos a finalizar pasando a la feria de servicios agradecer la participación de las empresas asociadas que hoy asisten a este evento de bienvenida tenemos a Bankia a Banco Sabadell Sanitas Seguro Saxa Afisema servicios financieros OVB y de alojamiento tenemos a City Life B Madrid First Steps Unitrips Alumni Uniplace y Help también nos asisten hoy el grupo Aristeo que son asesores jurídicos en extranjería y tenemos también nuestros partners para vuestras actividades deportivas como son el Fitness for All o el Community Training vale todos ellos están en la planta de abajo y atenderán bueno pues todas las inquietudes para vosotros que acabáis de llegar a un país nuevo a una ciudad nueva y tenéis todavía cosas que hacer por último y no menos importante quiero destacar la figura de una persona que a partir de esta convocatoria se une al equipo de atención al alumno de UD ella ha sido alumna nuestra en el máster de Dirección de Recursos Humanos es psicóloga clínica y a partir de esta convocatoria será la responsable de servicios terapéuticos de apoyo a los alumnos para aquellos que extrañéis que la adaptación se os sea complicada pues ella Diana Elías estará con vosotros para todo lo que necesitéis y luego por último tenemos también esa parte de fiesta de rumbeo que os invitamos a disfrutar de Madrid y el domingo estáis todos invitados a la fiesta de bienvenida que hace EUD en el Reina Sofía un marco incomparable desde las 4 de la tarde hasta las 12 de la noche os digo que no alternéis mucho más porque el lunes hay que estar a tope bueno pues bienvenidos a todos de nuevo gracias por la confianza prestada y esperamos de corazón poder devolverosla con creces durante este año muchas gracias y pasamos a la feria de servicios tenemos la parte de fotocall también si queréis haceros foto en la parte de abajo de la parte de abajo de la parte de abajo